Gracias por ver el video. ¿Cómo se te viene la cosa que escribes? Las cosas vienen a mi mente de una forma inmediata. Normalmente escribo writing, escribiendo sobre las teclas del ordenador y tengo el curso en meteorografía, por lo que tal y como me viene la idea de la cabeza la trajo a las teclas del ordenador. Eso me lleva a veces a ir más rápido, a escribir más rápido de lo que pienso, a pesar de que pienso bastante rápido. ¿Y cuántas horas te podría llevar un escrito? Pues, normalmente mis libros son de varias secuencias, varios shortcuts, historias cortas. Cada historia corta, no sé cuánto se puede llevar, me puede llevar, no sé, dos o tres minutos. Son partos rápidos y que, teniendo una idea previa de lo que quiera hacer, pues lo escribo bastante rápido. Eso, en comparación con mi otro arte y la pintura, soy bastante coherente porque también, cuando tengo una idea en la cabeza, la trajo lo más rápido posible en el lienzo. ¿Qué te gusta más, la pintura o el escrito? No sé qué me gusta más, si la pintura o la escritura. La pintura es algo que lleva conmigo desde que era un crío pequeño. Y, por qué temas que lo digan, creo que la domino. De hecho, he pasado de un realismo académico inculcado en la Facultad de Bellas Artes, a un expresionismo de figuración abstracta. Y creo que lo domino bastante bien, por lo menos la gente habla bien de mi arte. En cuanto, he perdido. ¿Y con qué suele empezar tu mejor? No, pero no se ha quedado respondida a la pregunta. Me he quedado por ahí, pues me he ido por los cerros de ruedas. Se borra, si he preguntado, ¿no? ¿Con qué te expreso mejor, con la pintura o con la escritura? Me expreso bien, tanto con uno como con el otro. Tengo una facilidad para la comunicación, que sea escrita o sea gráfica. Quizás gráfica me da más pereza por todo el tambalache, todo lo que lleva a su alrededor, el hacer una creación gráfica. y supone más fácil el escribir porque involucra menos esfuerzo físico y menos involucración de artefactos complicados, ¿no? Como andamios, colores, tintes, etc. Y para ti, ¿cuál ha sido el mejor libro que has escrito? ¿El mejor libro que he escrito? Pues, hombre, he escrito solamente dos. Pero el primero, Resofrido, sin aire y sin sonido, es un libro autobiográfico, que está hecho, tal y como he dicho en un principio, a base de historias cortas. Unas son reales, otras son ficticias, y otras están entre una cosa y la otra. Incluso hay cosas que son reales, pero las he modificado para que no parezcan reales, para salvaguardar la integridad moral de algunas personas. Luego tengo desprendimientos cerebrales, que es muy interesante porque lo escribí después de Resofrido, sin aire y sin sonido. Y empecé en una base muy, lo contrario de loco, muy, 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 muy. Muy centrado, muy, muy lúcido, y poco a poco fui entrando en una crisis psicótica, en la que me adjudicaron en quirofrenia paranoide. Y todo lo que escribí ahí eran cosas contra mi familia, los seres que yo quería. Entonces en esa hora se ve una evolución desde la total claridad mental hacia una supuesta claridad semi-claridad, una, no sé, una iluminación, pero de locura. Pues sí, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Alguna pregunta más? No sé, creo que está ya todo. ¿Quiere preguntarme sobre mí, sobre mi vida, qué hábitos? Bueno, háblalo. 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 Háblame. 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 Pues muestro una cara, muestro más de loco, una cara quizá de lo que más de loco, ¿no? Háblame. 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 Bueno, no sé qué más decir. Ya está todo, ¿no? Ya está todo, ¿no? Bueno, esta entrevista ha sido a cargo de mi ahijado, hijo espiritual Miguel Pérez Montoya. y le agradezco su colaboración en este video